Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Los recorridos para ver las historias de región son muy interesantes porque conocemos las historias de personas que han construido la cultura de la región. En todas las partes del mundo construir la cultura es un asunto muy importante. Aquí también, y podemos conocer esta cultura gracias a la intervención de una gran señora, Beatriz Bazán de Vaquero. La historia de ella es la forma en que ha construido la historia de esta región. Por eso vamos al museo. Los museos son muy importantes para aprender, son un escenario de aprendizaje permanente. Así que les invito, acompáñenme. Siempre es muy bueno ir al museo. Vamos pues. Ándale, esto sí que está grande. Qué buena iniciativa de la señora Beatriz. Siempre me recuerda cuando nos decía la maestra, vamos a ir al museo. Tiene uno mucha expectativa. ¿Qué se va a encontrar en el museo? ¿Qué va a aprender? Pues aquí están las raíces de la región. Qué buena iniciativa. Qué buena iniciativa. Esto es una linda historia. No solamente historia de la señora, es la historia de la región. La cultura, lo que nunca puede faltar en ninguna región del mundo. La cultura. Eso es lo que nos hace grandes. Y proyecta nuestro desarrollo. Qué bonito lugar. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Qué bien. Mira nomás. ¿Quién está aquí? Mucho gusto verlo. Qué honor tenerlo por aquí. El gusto es mío. El gusto es mío. Y le reitero, mis oraciones, mis plegarias por usted. Yo no estaba aquí, no estaba aquí en Montemorelos. Pero Alvita le ha de haber dicho. Sí, sí. Nos hizo el gusto. Estuvo en nuestras oraciones y está en nuestras oraciones. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Aunque ya usted conocía este museo, pero bien a bien completo. Vamos a recorrerlo. Déjeme presumirle. Y qué mejor que con usted. Usted sabe que yo soy muy presumida, presumo en un mismo municipio. Mi Montemorelos, porque es algo muy especial. Sí. Sí. Y este vestido, este no lo había visto. Este vestido. Qué precioso. Es el del municipio. Ah, sí. Lo va a hacer el municipio. Lo usa la muchacha que lo porta, la reina, la reina del turismo. Lo usa con unas maderas que las meten por aquí, yo no sé cómo. Sí. El caso es que lo extiende así completamente. Qué bonito está, ¿verdad? Con los símbolos de Montemorelos. La naranja no puede faltar, miren nomás. Sí, y el monumento a Morelos. Sí, el monumento a Morelos. Y el edificio. Claro, la catedral, la iglesia. La iglesia, ¿no? Sí, el templo parroquial. Sí, templo parroquial. Usted sí conoce los términos. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues para nosotros fue algo extraordinario encontrar estos colmillos de mamut emperador. O sea, el más grande de los mamut, pues todos sabemos que son los antepasados de los elefantes, ¿verdad? Sí. Pero estos animalitos llegaban a tener tan grandes sus colmillos y a veces hasta se les enterraba en la cabeza porque era un círculo. Y aquí apenas empieza a dar la vuelta. ¿A cuántos kilómetros de Montemorelos los encontraron? Era del abuelo de mi marido, esa hacienda. Ah, ¿sí? Esa hacienda, ahí dice, en donde los encontraron. Miren, nada más. Hace más de 10.000 años. En un lugar llamado Las Adjuntas, ¿verdad? Está aquí cerca de Montemorelos. Sí, bueno, pero quiero que vean que tiene paladar y que tiene por los dos lados molares. Mira, ajustarle, por favor, la luz para que se vean. Mira, parecen llantas de bulldozer. Sí, sí, qué bien está. Tienen sus colmillos y su paladar. Qué descubrimiento ese, ¿verdad? Este se supone que es Alonso de León. Alonso de León. Alonso de León fue un personaje de calidad humana y mucha cultura, muchísima cultura. La trajo al Valle del Pilón, trajo cultura, dinero y calidad humana. Él, a pesar de ser encomendero, miren, estos son nuestros nativos. Los nativos, ¿eh? Sí, recios, salvajes, o sea, los bárbaros del norte. Él les puso así, los bárbaros del norte. Esto fue lo que fue el gran Valle del Pilón. Primero era Montemorelos y General Terán, y Carlos Cantú, yerno de Alonso de León. Se separa, forma la nueva villa del Valle del Pilón, que es ahora General Terán. Y luego él mismo, él mismo pide tierra de pastoreo para el ganado menor, para el cabrito. Y pues estas tierras son muy árboles y le dieron a toda China que era todo esto. Y posteriormente de China sacaron Bravo y Doctor Koch. Doctor Koch, fíjese qué bien. Todo esto. Todo eso es el Valle del Pilón. Todo esto es el Valle del Pilón. Todo, todo. Y aquí va el río, el río Pilón. El río Pilón, sí. Usted se sabe toda la historia totalmente. Qué bonito, ¿verdad? Es que mis antepasados son de esa gente. Sí. Y tuve una abuela que me platicaba. Así que lo escuchó de su abuela, escuchó muchísimas cosas. Muchas cosas, muchísimas cosas. Qué bonito. Aquí está el decreto número 39. Fuimos el primer municipio que tuvo escritura. Y tenemos la merced original. Ahorita les voy a invitar que se pongan guantes y la curiosidad. Esto es ya muy posterior. Esto es cuando el Valle del Pilón pasa a ser ciudad de Monte Morelos. En dos palabras, Monte Morelos, que por cierto ya nos explicó un señor que Monte es un prefijo que quiere decir lugar de Morelos. Lugar de Morelos, sí. En un librito que tengo yo y hablo de que no sabíamos por qué. Es un prefijo como Monterrey quiere decir lugar del rey. Lugar del rey. Y este es don José María Párez, el primer gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Nuevo León, de aquí de Monte Morelos. No, no estoy presumiendo. Me quedo corta, de veras, me quedo corta. Vamos, pásale, por favor. Pásale. Y aquí, ¿qué tenemos, doña Beatriz? El paso de los franceses en primer lugar. Sí. Tenemos mucho, pero vamos a empezar por esto. ¿Sabían ustedes que esas palabras las dijo Maximiliano cuando lo fusilaron? Perdono a todos y espero todos me perdonen. ¡Viva México! Así es. Él era más mexicano que muchos mexicanos. Él fue engañado. Incluso Benito Juárez dudó en el fusilamiento. No, no dudó. No, usted dice que no. No dudó. Sí, Carlota se le arrodilló y no. Juárez era duro. Era duro. Era duro. Miren, esta es una tabaquera que dejaron los franceses. Ajá. Un señor de Loma Prieta me la regaló. Esa carabina dejaron, dejaron este Bayonetta. Y aquí dejaron descendientes por esta región los franceses, ¿no? No dejaron. No dejaron los güeritos. ¿Qué tenemos? Se enojan mucho los de Allende y los de Loma Prieta. Ah, cuando pasaron los franceses, nosotros ya éramos güeros. Ajá. No dejaron nada. Aquí está escrito, mire, ahí abajo dice, los franceses no dejaron pole. Decían los lugareños. Decían los lugareños, ¿eh? Se llevaron todo. A la señora, nos vimos obligados, los de Monte Morelos, auxiliarlos, porque venía una mujer que iba a dar a luz. Ahí dice, todo eso lo escribió don Israel Cavazos. Y, este, ya le dieron 24 horas, pero se estaba desangrando y ya a punto de morirse le dieron el tiro de gracia. ¿Ah, sí? Y existe el lugar donde está sepultada la francesa. Y al niñito se lo lleva. Se lo llevaron. Se lo llevaron. No dejaron nada. Esta fue la primera carretera pavimentada del país, es lo que tengo entendido, no sé si sea cierto. El país, cómo no, mire la... De Monte Morelos a Terán. De Monte... Sí. La primera carretera pavimentada de México. De México, en toda la República. Pasó el 29, por aquí la carretera México-Laredo, ¿verdad? La nacional. Pero, este, nosotros ya para el 22 estaba terminada de Monte Morelos al Llano. Sí. Porque inmediatamente... Antes de, antes de General Terán, de aquí a Llano. Porque son los límites. Sí. Y luego, este, la carta... Tenemos la carta, pues, está muy, muy borrada ya. Tenemos la carta donde el General Calles no era todavía presidente, era director de comunicaciones o algo así era, tenía un puesto oficial en comunicación y le correspondían las carreteras. Y dice que ya, este... El hecho es que de aquí para allá o de allá para acá. Porque ellos dicen que no, que es de Terán Morelos. Porque ellos no pidieron. Sí. Y yo escribí que porque el General Calles venía del ferrocarril. Claro. Y se bajaba y se iba a General Terán en su coche, ¿verdad? Sí. Y en Terracería había... Sí, en la hacienda. Ah, pues, después escribí dos veces más, tres veces escribí sobre esta carretera porque fui recibiendo nueva información. Y en la investigación resulta que él les dijo, estoy enterado que ya está aprobada la carretera nacional de México a Laredo y que va a pasar por Montemorelos. Entonces, los voy a unir con el ferrocarril de Montemorelos y así quedan unidos ustedes al ferrocarril y a la carretera. Las dos cosas, ¿verdad? O sea, ya es otro enfoque, ¿no? No es egoísmo nada más, es servir a la comunidad. Sí. Y luego hay muchas otras historias relacionadas con esto. Con esto tuvo mucho impacto. Impacto. Porque nosotros recibíamos todo el turismo, pasaban por Montemorelos. Y luego cuando se hizo la desviación China-Monterrey, se fueron por allá. Se fueron por allá. Por San Roberto. Y le sacaron la vuelta a la sierra, ¿verdad? Por lo peligroso de la sierra. Bueno, oiga, doña Beatriz, aquí tenemos grandes maestros. Yo conocí a Ciro R. Cantú y a Carlos Treviño Quiroga, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Qué educadores de Montemorelos, ¿eh? Y a Plinio Ordoñez no lo conocí, ¿no? Sí, pero este señor también fue un personaje. Él fue el que promovió la estatua de Morelos. ¿Ah, sí? Pero, pero qué educadores ellos, ¿no? Eran educadores. Sí, muy... De vocación. De vocación, sí. Qué bonito. Este era el mobiliario. Mobiliario de la época. Sí. La población de Europa. Que dice... Esa cosa de... Mauro Salazar. Pero eso yo no lo había... Es la esquela del día que murió, ¿eh? ¿Día que murió? Es una jarra muy antigua que compré en Guanajuato. En Guanajuato. En la calle del Obrajero. Andaba yo investigando qué quería decir la palabra Obrajero, porque no sabía. Y el que hizo la capilla de San Mateo del Pilón, aquí en Montemorelos, fue un oficial de Obrajero. ¿Qué quiere decir? Era un oficial que dirigía a los que trabajaban en las minas. En las minas. En las minas. Mira qué bien. Y entonces la compré. Y qué bonita, ¿eh? Está hermosísima. ¿Y qué le parece ahora, doña Beatriz, si vamos, nos sentamos para seguir conversando? Nada más le voy a platicar que la familia se saludaba con tarjetas bordadas a mano. Ahí está la tarjeta. Sí. Qué bueno que nos siguen acompañando en estas historias de región. Aquí en el museo para toda esta región citrícola en el norte de México. Estamos precisamente en el Salón de la Naranja, en conversación con doña Beatriz Bazán de Vaquero, que fue la que promovió que esto se estableciera como un gran museo. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí en el museo. Es un placer. Y dígame, ¿desde qué edad usted se interesó por dejar un legado cultural en esta región? Pues ni cuenta. Me fui involucrando. Primero participé en la restauración del templo parroquial, en la restauración de San Mateo del Pilón, que es un edificio muy valioso y que estaba dentro de otro. No se veía, nadie sabía. Y entonces yo tengo un nombramiento de custodio cultural del INAH desde hace muchos años, muchos, muchos años. Por eso, precisamente, porque yo les di a conocer ese edificio. Y luego, por obra y gracia del cielo, nos cayó dinero para hacer la restauración y pudimos completar las dos restauraciones. Y a eso me enamoró de Montemorelos, porque me hizo saber que nuestros edificios representan a nuestros mayores, porque son sobrios, austeros, sin embargo, muy hermosos, tienen una arquitectura muy hermosa, pero así, en esa forma. Aquí no hay churrigueresco ni plateresco, aquí es una arquitectura norestense, sobria, hermosa. Y eso me hizo involucrarme y empecé a buscar y buscar y cada vez me fui asombrando más de la riqueza histórica con la que me encontré. Fíjese que usted ha ido construyendo una historia de la región que todos estamos conociendo, pero ahora queremos ver cómo se construyó su historia. ¿De dónde es usted? De aquí de Montemorelos. De aquí de Montemorelos. Todos mis mayores de aquí de Montemorelos. De aquí mismo de Montemorelos. De Montemorelos, sí. Y su esposo, ¿de dónde es? Mi esposo nació por Gajes del Destino en Colima. En Colima. En Colima nació, pero ya para los cinco años estaba aquí, no, a los seis años. Se lo trajeron a Montemorelos porque su papá era este quiropráctico, médico quiropráctico salvadoreño. ¿Ah, sí? Y don Rafael Vaquero era salvadoreño. Se vinieron dos hermanos, don Salvador y don Rafael, a estudiar en la Universidad Autónoma de México Medicina. Y los dos fueron quiroprácticos. Inclusive, en una temporada muy grande, se contrató con la construcción de la carretera y vivía en el pueblo cercano a donde iba avanzando la carretera, ¿verdad? Y la última ciudad donde vivió mi marido, lejos de Montemorelos, de chiquito, fue en Saltillo. Y entonces vivió él en la casa de sus abuelos, don Valeriano García Galván, y doña Helen Welch. Y dígame, ¿cuántos hijos tiene? ¿Yo? Sí. Siete hijos. Por eso... ¿Aquí se casaron en Montemorelos? Aquí nos casamos en Montemorelos. ¿Y tienen siete hijos? Y no nos conocíamos. Yo lo conocí cuando tenía 15 años y él ya estaba recibido. Él estudió en la Escuela de Agricultura de Ciudad Juárez, Escuela Particular de Agricultura Hermanos Escobar. Ahí estudió. Él estudió, él recibió hace, no me acuerdo, si diez años, un premio muy importante de parte de la Escuela Hermanos Escobar y de todos los agrónomos de la República Mexicana. Mira nada más, qué reconocimiento. Hermoso lo tengo en mi casa, si he sabido que lo podía enseñar, me lo hubiera traído. Su esposa ha sido un promotor del desarrollo económico aquí. Porque tiene las palabras del pensamiento del señor, el más importante era don Rómulo, eran dos hermanos, Rómulo y el otro no era Régulo, el otro era otro nombre, no me acuerdo el nombre. Y vienen las fotografías de los dos realzadas en oro y es como un cuaderno grueso de piel y acolchadito. Ahora, ¿y son siete hijos? ¿Cuántos hijos medio que tienen? Siete hijos. ¿Y nietos cuántos tienen? Veinte. Veinte nietos y bisnietos. Ocho, ocho bisnietos. Pero primero me dediqué al taller, tenía yo un taller de costura, siempre me ha gustado pintar y coser. Nunca estudié ninguna de esas cosas, pero se me facilita. Nací con esa facilidad y tuve un taller muy importante. Surtía específicamente, primero a Monterrey, pero después ya nada más al puerto de Liverpool de Torreón. No es el mismo, no es el mismo. El de Torreón era de un señor Volkhausen, Carlos Volkhausen, por cierto. ¿Y ahí le surtía usted? Es exclusivamente, pero luego ya fueron muchos hijos y cuando nació el quinto hijo, que fue por primera vez una niña, tenía cuatro hijos y ya renuncié porque estaba más interesante o más importante el taller de la crianza de los hijos. Pues mire, usted no solamente ha dejado un gran legado en su hogar, hay un legado para toda la región. Yo le quiero agradecer mucho, nosotros mismos en la universidad reconocimos su gran influencia a la autoridad de la medalla, José Leuterio González, la más alta distinción que tenemos por su gran compromiso a la comunidad. Y que la aprecio es lo que vale, porque hay otra medalla que se llama, ya no puede haber igual, ¿verdad? Y entonces yo la tengo y nadie más de los cronistas la tiene. Pues realmente nuestro gran reconocimiento y muchas gracias por recibirnos en el museo el día de hoy para las historias de región. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, doña Beatriz. Ha sido una jornada muy especial, muy especial. Estar con ustedes es un escenario de aprendizaje. Pues yo lo mismo digo. Muchas gracias. Dicen que la cultura siempre ha sido una calle de dos días, de aquí para allá y de allá para acá. Así es. Porque uno siempre aprende de la otra persona. Así es. Muchísimas gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Y es un placer tenerlos aquí. Gracias. Hasta luego. Qué maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos encontramos con las raíces de nuestra región. Qué orgullo el de doña Beatriz de pertenecer a esta hermosa región. Pero es importante lo que ella expresó. En el desarrollo de todas las regiones, la cultura es fundamental. Pero me gustó mucho una frase. Vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro trabajo y Dios por delante. Así se construyen las historias. No solamente de la región, la de las familias, nuestras propias historias. Gracias por acompañarme en Historias de Región. Les espero en la próxima. Vamos a seguir buscando las historias que nos edifiten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video